Así, así, nadie se ha bajado, es la única, es la única que se ha bajado, qué vergüenza, qué vergüenza, bien hecho, bien hecho, bien hecho, cárgala, mejor cárgala, todos bajan cargándola, todas las cargas, mejor, está más cómodo, avienta la bici, ella la recoge, es la única, hasta allá, hasta el pueblo, así, a la gente, a la gente, ¿Trajiste café?